Jaime Bejarano, gerente de sector estratégico de Red Hat, con quien hablaremos de entidades digitales, la nueva economía. Bienvenido, señor Bejarano. Buenos días. Espero que todos se encuentren bien. Y sí, vamos a conversar de gobierno y el ciudadano, desde la perspectiva digital. Y yo creo que lo primero que tenemos que reconocer es que hoy en día el ciudadano, nosotros como ciudadanos, tenemos al gobierno a un clic, o debiéramos tener el gobierno a un clic. La agenda que vamos a recorrer plantea los siguientes temas. Primero, los desafíos que hoy en día tenemos como entidades públicas. Segundo, la puesta en común, la puesta en línea de los objetivos y de la tercera plataforma. La plataforma que sugiere Gartner. Tercero, el open source como fuente de innovación para llegar a ese gobierno digital. Y cuarto, vamos a ver algunos casos de referencia. Bien, ¿qué desafíos tiene el sector público hoy? Seguramente esto pasa en otro país y no pasa en Colombia, pero déjenme tomarlo como referencia. A ver si ustedes coinciden con algunos desafíos que tenemos planteados acá. Lo primero es que los gobiernos quieren ser más inteligentes. Segundo, se requiere un entorno de servicio absolutamente en línea. Tercero, se habla de una transformación a los datos abiertos. Cuarto, interoperabilidad. Quinto, la asignación de beneficios que requiere el ciudadano. Y el último, que no tiene nada que ver con Colombia, reducción de presupuestos. Levanten por favor la mano los que coinciden con uno o varios de los statements que están acá. De los retos que tienen en sus entidades. Ok. Seguro que todos tienen menos con el último. Bien, si eso es así, y por el otro lado estamos reconociendo que el mundo se ha cambiado, que el mundo es digital y para referenciarlo, quiero que observen estas dos fotografías. Son en el mismo sitio una década después. ¿Identifican el sitio? ¿Cuál? El Vaticano, ¿cómo no? En el 2006, la gente asistía, como era en el pasado. Y en el 2016, todo el mundo grabando, filmando desde su celular o desde su tableta. Esos son los ciudadanos que hacen parte de todos los gobiernos del mundo. Hoy en día, digitales. ¿Y qué tan preparados nosotros estamos como entidad para esos ciudadanos digitales? ¿Y qué tan preparados estamos nosotros como entidad o como gobierno para esa nueva socioeconomía digital? Que es una realidad, que existe, que por más que pretendiéramos evitarlo, no lo vamos a lograr. Porque la economía digital no tiene barreras. Una empresa hoy en día, cuando nace, no tiene fronteras. Cies.com puede estar operando en cualquier lugar del mundo a partir de ahora y ya, con la velocidad de la luz, totalmente digital. Entonces, los gobiernos y las instituciones públicas tienen que prepararse para ese entorno, no sólo desde la perspectiva del ciudadano, sino desde la perspectiva de otro actor fundamental, que son las empresas. Bien, si tratamos de revisar un poco cifras de por qué estamos llegando allá, uno podría encontrar que la evolución de los dispositivos que se estima para el 2020 es cuatro veces la que había al empezar el 2010, terminando el 2009. Cuatro veces. Estamos hablando de que habrán tantos dispositivos casi como seres humanos en la Tierra. O sea, la explosión realmente es bastante alta. Internet de las cosas, que seguramente todos hemos hablado y es un boom, así como el Big Data, como la nube. Se estima que alrededor de 30 billones de dispositivos, escaleras, ascensores, neveras, televisores, autos y demás, los artefactos electrónicos van a poder ser monitoreados, cédulas, pasaportes, huellas datilares, iris que le dan al ciudadano beneficio o no beneficio de una forma digital y de una forma rápida. Y más de la mitad del comercio mundial, medido en volumen de ventas, será electrónico. Esto no es un mito, es una realidad. Estamos dando los primeros pasos de una nueva economía, estamos dando los primeros pasos de una nueva realidad. Bien, y los ciudadanos, ¿qué quieren hoy los ciudadanos de cara al gobierno? Demandan información en el tiempo y en el lugar donde ellos se encuentran, información real y oportuna, que implica una relación directa con su entidad y con muchas a la vez. Dicho de otra forma, como entidades públicas, nosotros debiéramos estar viendo el ciudadano 360 grados. Cosa que en otros países no necesariamente sucede, porque las funciones de las entidades públicas como procesos y como sistemas no necesariamente están todas integradas entre sí y no necesariamente están todas integradas dentro de la misma entidad. Entonces, el ciudadano no es visto 360 grados y es lo que el ciudadano a futuro requiere. Y nosotros como Estado tenemos que verlo así, porque si no va a ser muy difícil darle continuidad, seguimiento y evolución a cualquier política si no estamos totalmente integrados. Para eso, el mundo y varios de los analistas han planteado un escenario que se llama la bimodalidad y la tercera plataforma. Seguramente todos han escuchado esto, todo el mundo está hablando un poco de eso. Y es el primer modo, que es el modo tradicional donde mantenemos la operación del hoy. Y el segundo, el modo digital donde desarrollamos la operación y la misión del presente y del futuro. Y guardar el equilibrio entre esas dos cosas, evolucionando en este segundo modo, a partir de una tercera plataforma tecnológica. Bien, si uno, por un momento déjenme salir del tema del sector público y solo pensemos en las empresas de la actualidad. ¿Cuáles son las empresas más reconocidas hoy? Apple es una de ellas, seguramente Google, seguramente Amazon, seguramente todos admiramos Uber, todos admiramos el modelo de negocios de Airbnb, Amadeus, y empiezan a ser Alibaba. Empiezan a ser compañías que si uno empieza a mirar un poco cosas en común, lo común es su plataforma digital. Son compañías digitales. Alibaba, al igual que Amazon, no es que tenga muchos almacenes. Uber no es que tenga muchos carros. Airbnb no es que tenga muchas estructuras, hoteles, edificios. ¿No? Amadeus no es que tenga aviones. Es una plataforma digital. Entonces, la tecnología, cierro el paréntesis, la tecnología en esas empresas, como en un gobierno digital, como una entidad pública digital, podría tener una misión o una función diferente a la actual. En una compañía tradicional, la plataforma tecnológica está hecha para que la compañía opere, para que se mantenga en producción. En una compañía digital, la tecnología y la plataforma tecnológica lo es todo. Es el negocio. Es el negocio. Si no está el sistema dos, tres horas, no hay negocio. Es decir, la plataforma lo es todo y tiene que tener unas habilidades y unas características que permitan que eso suceda. Que ya vamos a recorrer de forma rápida. No quiero entrar en tecnicismos, pero seguramente todas estas compañías nuevas que utilizan la tecnología como su plataforma de negocios usan la tecnología y tecnologías de otra índole, de otra forma. Esto estaba como en diez láminas, quise resumirla en una por efectos del tiempo, pero un poco lo que dice acá es que las entidades públicas y las empresas ya no pueden esperar meses y años para ofrecer servicios a sus ciudadanos, a sus clientes. Los tiempos de respuesta tienen que pasar a semanas y meses. Y en una empresa realmente digital o en una institución digital debieran ser de días o semanas. Y eso solo es posible con tecnologías que habiliten eso. ¿Qué tipo de tecnologías o de conceptos hoy en día están manejando esas compañías que ustedes nombraron? Pues manejan varios conceptos que hoy queremos compartir con ustedes. Devots. Han escuchado, me imagino, el concepto. ¿Cierto? Microservicios. Contenedores y nube. Esto es como cuando se habla de Big Data. Como diría alguien, esto es como la experiencia. Todo el mundo habla de ella, pero pocos la acogen. Igual con esas tecnologías. Todo el mundo habla de ello, pero pocos realmente la pueden proveer. Y muy pocos de los usuarios la están asumiendo. Y es importante, es importante esto porque no hay posibilidad o la probabilidad no es muy alta si yo quiero tener un gobierno digital usando plataformas tradicionales. ¿Por qué no lo es? Porque las plataformas tradicionales nativamente no manejan todos estos conceptos. Y ya vamos a ver que todas esas compañías que señalamos acá, como que admiramos porque son muy rápidas, porque son las compañías del futuro, usan plataforma tecnológica no tradicional. Plataforma tecnológica que contiene o maneja el concepto de bots, que tiene sus aplicaciones granuladas molecularmente en microservicios, que la ejecución de esas aplicaciones y las capacidades para ejecutar esas aplicaciones son entregadas por los containers, y que muchas de ellas son elásticas y pueden estar on-premise o en la nube. Eso es posible con algunas plataformas, no con todas. Vamos a hablar de esa tercera plataforma que habilita esto. Y en la tercera plataforma todos hemos escuchado varios de los conceptos que aquí hay. Impresión en tercera dimensión. Hemos escuchado de toda la parte de Big Data, hemos escuchado de toda la parte de nube, hemos escuchado de inteligencia artificial, de realidad aumentada, de varios, varios, varios conceptos. La tercera plataforma, que se basa en los cuatro conceptos que vimos anteriormente, habilita que eso sea posible. ¿Y cuáles son los mecanismos con que la gente se aproxima, se acerca o ve o palpa esto? Big Data, que es análisis de información, o en el gobierno Open Data si se quiere, integración, redes sociales y movilidad. Si quisiéramos ver estratégicamente donde han estado los focos de todas estas nuevas tecnologías, todas estas tendencias, lo primero que hacen las organizaciones, los gobiernos y las empresas es buscar la costoeficiencia operativa. ¿Se acuerdan de los siete retos que mostré en un comienzo? Uno de ellos que no está en Colombia a hacer retos es la reducción de presupuesto. O sea, tenemos que hacer más con menos, es decir, tenemos que ser operativamente más eficientes. Porque si bien el gobierno no tiene unas métricas de un pianel como una empresa tradicional, tiene otras métricas y tiene un presupuesto. Las métricas de cubrimiento de ciudadanos, cubrimiento de los servicios, hasta dónde se llega. Y los presupuestos son finitos. El segundo ítem o el segundo punto donde la gente quiere trabajar con todas estas nuevas plataformas en esta economía digital es en la prestación de nuevos servicios. Si yo tengo una empresa, pues ofrecer nuevos productos. Si yo soy una entidad pública, ofrecer nuevos servicios. Ofrecer nuevos servicios bajo las plataformas tradicionales implica tiempo, implica costos, implica todo el proceso tradicional. Los gobiernos que están adoptando este tipo de aproximación están desarrollando sus nuevos servicios en esa tercera plataforma. En esa tercera plataforma que está fundamentada en DevOps, microservicios, contenedores y un mundo híbrido. El tercer punto donde se está trabajando en ello es la optimización de los procesos. Hoy en día, sin excluir ninguna nación, ningún proceso está 100% integrado digitalmente. Hablando de un proceso de beneficio al ciudadano. Por ende, la integración y la optimización de los procesos sólo se va a lograr desde esa perspectiva. Anteriormente todos hablábamos de integración de aplicaciones cuando concebíamos la aplicación tradicionalmente, como un silo que crecía de forma hacia arriba. Las aplicaciones en este nuevo mundo que se están planteando no se desarrollan así, se desarrollan bajo los conceptos que hablamos. Microservicios, que significa una aplicación totalmente granular, como en micro cápsulas. Para integrar esas micro clouds, se requieren otro tipo de herramientas, otro tipo de habilidades. Que seguramente, yo no sé cuántas aplicaciones móviles tengan en su entidad, pero a medida que vayan creciendo en aplicaciones móviles, se van a dar cuenta que van a tener que empezar a gestionar e integrar esas aplicaciones con su backend. Y que la forma de hacerlo tendrá que ser muy eficiente porque la aplicación móvil tiene que ser tan ágil como los ciudadanos o los usuarios requieren. Entonces, la optimización de procesos infiere a bajo una integración considerando un mundo con nuevas aplicaciones que millones de ciudadanos están consumiendo permanentemente. Y el cuarto punto es el ciudadano conectado. Realmente a los servicios que ofrece la entidad. Entonces, son como en esas cuatro áreas donde más se está usando la nueva plataforma. Si lo viéramos así, desde nuestra perspectiva, ¿cómo debiera ser la evolución estratégica del rol del CIO? Entonces, digamos que en la primera plataforma o en la tradicional, seguramente esto no pasa en Colombia, ni en la primera o en la segunda, pero déjenme recorrerla simplemente para colocarnos todos en la misma página. El rol del CIO, desde la perspectiva de los stakeholders, es decir, de las directivas, es soportar la institución. ¿Con qué impacto? Funcional. A las funciones de la entidad. ¿Con qué orientación? Al entorno tecnológico de la entidad. Y el equipo de TI está full orientado a sistemas. En la segunda plataforma, que es a donde muchos ya han empezado a migrar, se pretende habilitar la institución. Como impacto se pretende la transformación de la institución. Como orientación ya no es el departamento tecnológico, sino la misma institución per se. Y el equipo de TI ya no habla de sistemas, sino habla de procesos. Pero para llegar al estado donde nosotros estamos hablando, donde creemos que hacia allá debemos ir, debiéramos estar en la tercera plataforma. Y desde esa perspectiva, los stakeholders nos debieran, o los directivos de la entidad nos debieran ver, como el grupo de personas que va a impulsar la institución a esa transformación que requiere. Con un impacto totalmente misional, a la misión de la institución. Con una orientación al ciudadano, que es la razón de ser de la institución, típicamente hablando. Y el equipo de TI enfocado en los servicios. ¿Qué queremos decir con esto? Y aplica para el estado, y aplica para las empresas de la economía real, o de la economía digital. De alguna forma u otra, las entidades públicas y cualquier compañía, serán, comillas, en alguna proporción, una compañía digital de software. Porque todos sus procesos o aplicaciones o servicios, tienen que pasar por alguna de estas plataformas. Entonces, eso es disruptivo contra lo que la industria venía diciendo, que muchas cosas habría que sacarlas, y seguramente algunas habrá que sacarlas a un BPO. Pero si de alguna forma, todos seremos una pequeña o gran empresa de software, por los procesos que vamos a digitalizar, de alguna forma tenemos que reconocer que algunas cosas, que sean las misionales, que se van a digitalizar, debieran estar dentro de la institución, porque es la razón de ser. Bien, para que todo eso sea posible, es posible que existan varios caminos. Lo que nosotros les vamos a compartir ahora es, los caminos que han escogido las compañías, esas que acabamos de hablar, que admiramos mucho, que son las grandes compañías, hoy líderes, y ejemplo, algunos gobiernos donde han fundamentado su tercera plataforma o esa segunda modalidad digital en el open source. Digamos que nosotros podríamos, no voy a entrar en esta historia, que seguramente ustedes la conocen mejor que yo, cómo ha evolucionado todos los temas de información de tecnología. Podríamos hablar de que hacia los 70, 80, de alguna forma era artesanal, que luego, tal vez empezando el año 2000, se trató de industrializar todo el proceso de tecnología de información, pero ahora estamos en otro punto de quiebre, y es que tenemos que también digitalizarlo. Y no estoy hablando de la entidad, estoy hablando del proceso de tecnología de información. Y hay varios elementos o varias cosas que tienen que pasar para ser totalmente digital, no voy a entrar en detalle en eso, pero veamos un poco qué dicen algunas compañías, de esas que estábamos ahora diciendo que son digitales, de cómo están fundamentadas en el open source para hacer su negocio, para ser digitales. Y ahora les voy a explicar un poco por qué lo han hecho. No sé que tantos todos conozcan cómo funciona el modelo de open source, pero para colocar algo que está de moda, que todo que todos los proveedores de tecnología hablamos, seamos del open source, o seamos de las soluciones comerciales tradicionales, Big Data. ¿Quién no ha escuchado de Big Data acá? Todos hemos escuchado Big Data, ¿cierto? Ya creo que hasta la General Motors habla de eso. Todos hablamos de eso. Pero cuando empezamos a revisar dónde nace realmente el concepto, algunos seguramente lo han escuchado. ¿Han escuchado de Hadoop? ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Alguien ha escuchado eso? No, no veo las manos levantadas. Mi inglés es malo, pero yo creo que todos estamos hablando lo mismo. El concepto nace en el open source. Y las grandes iniciativas de implementación del Big Data son de open source. Veamos cómo nos va con la siguiente. ¿Claudera? ¿Han oído eso? ¿Horton Wars? ¿Han oído eso? Bueno, esas son las grandes iniciativas en el mundo de la economía real que están llevando las implantaciones de Big Data. ¿No escucharon, y con todo el respeto de los colegas, no escucharon Oracle, no escucharon TerraData, no escucharon SQL, no escucharon Netiza? No escucharon nada de eso. ¿Escucharon Claudera o Horton Wars? ¿Esto ustedes dirán, no, esto es académico? ¿No? ¿Clientes en Colombia? ¿Van Colombia? ¿Colpatria? EPM, éxito. ¿Por poner solo unos que ya han decidido su proyecto de Big Data y es open source? Nadie está ajeno a la transformación digital. Nadie puede cerrar los ojos ante eso. Puede que uno no se monte en ese bus, ok, pero cerrar los ojos y negarse a entender que hay una nueva realidad y que hay unos nuevos jugadores es un lujo que no nos podemos dar. Hoy en día, al contrario del pasado donde se decía que toda empresa, que el pez grande se come al pez pequeño y entonces valoramos más el pez grande entendiendo que pronto la innovación viene de las compañías grandes, hoy en día eso se ha transformado y hoy en día la innovación viene no es de lo grande o de lo pequeño, es de lo ágil o lo lento. Y lo pequeño seguramente es más afina a agilidad y lo grande seguramente es más afina a otra palabra, no son excluyentes, pero solo revisen un poco la historia de lo que está pasando. Tesla, Tesla, automotores con energías limpias, comillas, hace 20 años seguramente no tenía el potencial que hoy en día tiene y todo está pasando de esa forma con la tecnología y muchos de estas iniciativas nacen en la comunidad. Pero bien diría alguien, no es que yo no puedo tomar un software de la comunidad y colocarlo en mi empresa y sobre eso hacer mi tercera plataforma digital y montar toda mi empresa digital, mi entidad digital sobre eso porque la comunidad, no para eso hay modelos como el de Rejad, como el de Claudera que lo que hacen es probar la tecnología, soportarla y darle a usted el respaldo corporativo que le daba el software. Comercial. Bien, entonces, muchas de las iniciativas, las aplicaciones móviles arrancaron en la comunidad, pues en el open source. El tema de la nube, el tema de la movilidad, ¿saben cuál es el sistema operativo más usado en el mundo? Android. Android, ¿saben cuál es la base de Android? ¿De dónde salió? De la comunidad. Bien, Uber, Facebook, Alibaba, todos estos ustedes los mencionaron, los mencionaron acá y su negocio es ser disruptivo a partir de una plataforma digital. Uber, la compañía más grande de transporte del mundo, no tiene un solo carro. Pues, es factible que en la contabilidad tengan dos o tres carros, pero en general con los que prestan el servicio, ninguno es de ellos. Facebook. En Facebook lo que hay es contenidos, ¿cierto? Chat, videos, fotos, bueno, cualquier forma de representar el contenido. ¿Facebook es el dueño del contenido? No, cada uno o genera el contenido por ponerlo así, no, cada persona va subiendo lo que lo que quiere a la red social. Alibaba, al igual que Amazon, no tienen almacenes y Airbnb no tiene ni hoteles, ni construye edificios, ni nada de eso y es la plataforma más grande de alojamiento hoy día en el mundo. ¿Por qué esto es posible? Porque hay una plataforma digital que ampara esas compañías y muchas otras, Amadeus, hay muchas, para que eso suceda y esa plataforma digital tiene que tener las cualidades de las cuales hemos venido hablando desde la perspectiva y no voy a entrar en mucho detalle en esto, pero créanme que hay un canal o un ejecutivo de cuenta de Red Hat dispuestos a compartirle al detalle cómo puede ser esto posible en su entidad. hay una serie de tecnologías que están fundamentadas en el sistema operativo pero son mucho más que ello de integración de gestión de desarrollo que son las que habilitan a todas estas compañías para que funcionen como ustedes lo ven en la vida real. Lenguajes de desarrollo seguramente ustedes han escuchado trabajan con Java con Visual con C bueno hoy seguramente los lenguajes con que todas estas compañías están desarrollando no son esos tal vez han escuchado No Yes tal vez han escuchado Go esos son los nuevos lenguajes que reducen el tiempo de desarrollo que vienen de la comunidad que son los más rápidos que hay en nuestra plataforma pero en general en el open source yo les iba a presentar una lámina que por temas de tiempo no quise pero les voy a contar acá yo he trabajado mucho tiempo en el software comercial y llevo algún tiempo o un muy poco tiempo en este tema del open source y me sorprende ver cómo hay entidades cómo hay gobiernos en el mundo cómo hay entidades ya en Colombia que operan mayoritariamente en open source y no han desaparecido ni se han caído ni han tenido problemas y cómo uno puede construir una compañía o soportar una entidad de forma segura seria y responsable bajo estas plataformas con unos TCOs totalmente diferentes y distintos a los que se vienen pagando en otras plataformas y con ese dinero que excede poder hacer los proyectos poder pagar las implantaciones poder pagar los servicios si recuerdan hablamos de la bimobalidad modo tradicional y las nuevas compañías del modo digital y aquí en el modo uno son como las plataformas tradicionales donde nosotros también estamos allí haciendo parte de las empresas de hoy en día y en el modo dos están las nuevas tecnologías que habilitan que habilitan toda esta economía digital la información cuando nosotros estudiamos sistemas y concibimos esto nos enseñaron que era binaria ceros y unos y por eso pues está la cédula número tal nació en Bogotá alfanumérico la información es eso o será un video o será una foto o será la huella cambió ¿cierto? los sistemas que hoy en día tenemos y las tecnologías que hoy en día tenemos permiten que eso se maneje distinto no las bases de datos documentales no sé si han escuchado eso pero seguramente han oído una base de datos llamada Mongo están hechas para manejar ese tipo de cosas hay tecnología en el open source y digamos Mongo es otra iniciativa del open source al igual que Cloudera que Hortonworks que EnterpriseDB que muchas otras cosas hay muchas iniciativas con las cuales uno puede hacer todo el stat y llenarlo y llenarlo y trabajar de una forma eficiente diligente con todas las plataformas y todas las habilidades que hemos venido conversando hoy en día este es un ejemplo de un stat de una empresa tradicional y este es el ejemplo de un stat de una compañía o una entidad pública digital plataformas de reja varias pero nosotros no tenemos todo bases de datos son de otro fabricante lenguaje de desarrollo de otros fabricantes colaboración de otros fabricantes pero si hay muchas de las plataformas que son provistas por nosotros para todos los casos cuando tú implementas un proyecto de Big Data en cualquier base de la plataforma la plataforma que está abajo es reja gestionando todo eso pero entonces déjenme decirlo aquí es complejo porque tiene que ver con política pero bueno hagámoslo últimamente a los encuestadores no les ha ido muy bien en muchos lados del mundo las encuestas decían que tal vez la candidata Clinton iba a ganar según las encuestas el resultado cuando ya conocemos el resultado real digamos que las encuestas estaban equivocadas porque ganó el señor Trump las encuestas decían que tal vez iba a ganar el sí al final ganó el no como que la gente a veces no quiere reconocer algunas cosas puede que eso esté pasando con el open source si le van a preguntar a su entidad usted funciona en open source o usted usa open source tal vez algunos con pena dirán porque podría haberse visto como la realidad es que Areolíneas las más grandes del mundo telcos compañías de salud bancos y gobiernos usan muchos y cada vez más más tecnología de red hat y más tecnología open source razones varias las primeras pues que hoy en día son las tecnologías que le habilitan la posibilidad de volverse digital de una forma nativa eficiente rápida y con un buen SEO la segunda que te quitan ese loquín que llaman los gringos como esa como ese encadenamiento que podrías sentir para querer moverte entre plataformas y la tercera es que todos los emprendimientos nuevos todas las compañías que revisamos algún día fueron un emprendimiento algún día se sentaron cuatro o cinco socios a ver cómo creaban un almacén digital para vender cosas pero así como pasó ese día a esta hora seguramente en muchos lugares del mundo se están sentando varios jóvenes para hacer otros emprendimientos digitales esos emprendimientos no están naciendo con el software y las soluciones tradicionales nacen con open source y eso le da más fuerza al modelo porque muchas de las compañías les irá bien otras seguramente no pero las que le va bien son el ejemplo yo les dije el lenguaje de desarrollo no yes y go go es un lenguaje que aportó ¿quién creen que aportó ese lenguaje a la comunidad? geo google google es uno de los principales aportantes a esta comunidad del open source las compañías están decididas y abiertamente incluidos seguramente ustedes así no lo reconozcan tal vez estén pensando oiga esto puede ser una opción dejen de pensarlo y actúen entonces porque ya hay muchos como ustedes que algún día lo pensaron y que están y que están actuando el gobierno de Estados Unidos también está actuando hay muchos gobiernos en Latinoamérica que también están actuando y no han desaparecido ¿por qué si no ha sido suficiente hasta ahora para motivarlos a que consideren para lo nuevo cosas del open source les voy a dar algunos elementos adicionales si ustedes van a hablar de onicanalidad o de tener múltiples canales con los ciudadanos si van a hablar de integrar las aplicaciones o procesos con los ciudadanos si van a hablar de microservicios si van a hablar de movilidad si van a hablar de bit data si van a hablar de eficiencia operativa si van a hablar de desarrollo de la nube si van a hablar de bots si van a hablar de todas esas cosas consideren el open source porque es la tecnología nativa para eso y es la que mejor deseo le va a dar y la que no le va a generar un lock-in en su decisión a futuro considérenlo de forma seria ya para terminar les decía como vieron el gobierno americano muchas entidades muchas empresas usan open source y aquí en Colombia muchos usan open source muchos de los que están aquí sentados que tengo la fortuna de conocer usan open source pero hay gobiernos enteros que han decidido hacerlo gobiernos el tamaño del país inclusive más grandes que el nuestro voy a colocar aquí un ejemplo de todas estas iniciativas que podemos tener hablando de los intereses ciudadanos de las necesidades de los colaboradores pensando en las nuevas capacidades institucionales nuevos modelos operativos y en los habilitarios de tecnología que lo logran open data open data me imagino que es una iniciativa que muchos de ustedes tienen desarrollan en Brasil al igual que nosotros también hay una iniciativa desde esa perspectiva hay una agencia gubernamental de Brasil que es como la entidad que les ayuda a hacer como todos los desarrollos y a manejar todas las iniciativas a las demás entidades del gobierno no brasilero ellos se afrontaban a la decisión de empezar a trabajar un proyecto de open data y decidieron la plataforma de de Red Hat y uno dice pero si acabaste de decir hace 10 minutos que Red Hat no tiene base de datos y estamos hablando de un proyecto de open data pues hay tecnologías que usando lo actual incluyendo todos los conceptos que les acabo de decir pueden permitir que eso pase de una forma realmente ágil y muy 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 rápida y eso fue lo que hizo Brasil la entidad se llama Serpro hizo este proyecto y solo para que tengan en perspectiva como es ya la que le desarrolla muchas entidades de Brasil en muchas entidades del Brasil entre otras hay Natural Adavas hablando Adavas pues hablando de bases de datos Oracle Microsoft SQL DB2 Teradata todo este tipo de entidades con esta pluralidad de fuentes de información y la solución no era colocar arriba o parte de la solución no era colocar arriba un modelo grueso de MDM que le podría tomar un tiempo y que le tendría que llevar una decisión muy grande sobre cuál plataforma lo hago y gastar nuevamente millonadas para poderlo implementar pensemos en Brasil pensemos en todas las entidades públicas y pensemos que esta entidad es la que tiene que hacer que eso pase encontró sobre plataformas de open source rejad cómo virtualizar todos los datos que tenía en sus bases de datos de una forma rápida y ágil y entregarle a sus ciudadanos y a sus stakeholders el gobierno lo que estaban buscando desde la perspectiva de unicidad y vista de información del ciudadano y así como eso tenemos muchos ejemplos podría uno colocar algo que no sea de gobierno de Brasil porque pues hay una una directriz o una tendencia a usar el open source uno podría ir al polo opuesto una empresa privada capitalista bueno tenemos aquí el ejemplo en avianca hay muchas fuentes de información inclusive externas y lo que hacen ellos es con plataforma open source de rejad tomar todas las fuentes hacerlo ágil rápidamente y ver el cliente 360 grados de forma ágil pasando de meses y años a días y en el pronto de los casos semanas los proyectos de las empresas digitales y de las entidades digitales no pueden tomar meses ni años toman días o semanas y para que tomen días o semanas tienen que usar las plataformas tecnológicas que le permitan hacer eso escúchenlo bien días o semanas imagínense por un momento Facebook fuera de línea tres días imagínense por un momento Amazon fuera de línea seis horas Uber fuera de línea dos días no existirían como compañía la plataforma lo es todo y por qué creen que esas compañías no usan las plataformas tradicionales primero porque fue un emprendimiento cuando todos arrancaron tenían que hacer que sus dineros fueran eficientes pero segundo y tal vez lo más importante porque para el dinero pues hay inversionistas o lo que fuere que las tecnologías que usaran habilitaran estos desarrollos rápidos eficientes y sostenibles elásticos y todas estas cosas que todo el mundo está hablando si ustedes van a incorporar la bimodalidad en su entidad si van a llevar al ciudadano más servicios de los que su institución le debe ofrecer y consideran que el camino es digital porque el ciudadano como vimos en la foto seguramente va a querer hacerlo desde un clic y ustedes no van a querer tener filas en sus despachos consideren el open source como el camino más idóneo desde todas las perspectivas incluida la que vimos ahí la reducción de presupuesto que aquí en Colombia no nos afecta como el camino idóneo para desarrollar ese tipo de proyectos en nombre propio y en nombre de Red Hat y de todo el ecosistema de Red Hat pues quiero agradecerles el tiempo siempre hay un canal siempre hay un ejecutivo de cuenta de Red Hat dispuesto a conversarle del open source al margen de si usted decide seguir en el camino que está por lo menos dése la oportunidad de informarse de otras cosas que también le pueden ser útiles muchas gracias